El Espíritu Santo 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 Amén. 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 Ahí está ya, ahí está, ahí está. Ahí está ya. Todavía no entran todos. Es de cielo de hermosa mañana. Es de cielo de hermosa mañana. Napatatu sana. Napatatu sana. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Señor Obispo Raúl Vera, sea bienvenido a la casa de todos. Santa María de Guadalupe nos recibe para llevarnos a Jesucristo el Redentor. Bienvenidos, hermanos presbíteros, todos acompañando al pueblo de Dios. Pueblo de Dios que hacen visible a la Iglesia universal, concreta en nuestra historia. Bienvenidos todos a dar gracias por este año de misión permanente en sus parroquias, en sus hogares. Sabemos todos, como Iglesia en México, que también tienen enormes desafíos pastorales y sociales. Pero solamente a la vista de Cristo, y a la Iglesia de María, podemos darle esperanza y cauce de soluciones a estos asuntos. ...en un saltillo, haciendo lo que Dios quiere en esos lugares. Bienvenidos todos. Y en señal de comunión, reciba este detalle. Es una réplica de la medalla que se le dio al Papa Francisco cuando visitó a la Virgen de Guadalupe. Bienvenidos todos. Muchas gracias, Monseñor. Muchísimas gracias. Hermanas, hermanos, hay un motivo muy grande que anima en este día a nuestra peregrinación. Escuchemos la munición que tiene preparada el equipo de liturgia. Nos disponemos a participar de la alegría del encuentro que surge del amor de Dios por nosotros. Celebremos nuestra Eucaristía de pueblo peregrino y en esta ocasión ofrezcamos nuestra alabanza con la Virgen María por nuestra historia diosesana. En esta Eucaristía, como sacrificio de comunión, recordamos y agradecemos la presencia de hombres y mujeres de espíritu que han edificado por 125 años la Iglesia local de Saltillo. Presentemos ante el altar de bendición los ramilletes de oraciones, de ofrendas y esfuerzos y todos los anhelos de nuestra Iglesia de Ocesana. Gracias y comunidad. Queridas hermanas, reconozcamos humildemente nuestros pecados antes de continuar nuestra celebración eucarística. Y agradecidos con Dios por su misericordia con nosotros, dispongámonos también en este año jubilar de la misericordia que el Papa Francisco nos ha ofrecido. También agradecemos que estemos en uno de los lugares en donde podemos obtener la indulgencia plenaria de este año de la misericordia. Hagamos toda una intención de deshacernos del pecado que vamos confesando en nuestra vida cristiana y hoy es una oportunidad de oro para hacerlo. Oremos durante la eucaristía por el Santo Padre, también viviremos nuestra profesión de fe cristiana y los que puedan, para ganar la indulgencia, pues participen en la eucaristía recibiendo la comunión. Hagamos esta intención especial de vivir el año jubilar obteniendo la indulgencia plenaria quienes estamos aquí. Y decimos yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Oremos. Dios Padre de misericordia que has puesto este pueblo tuyo bajo la especial protección. De la siempre Virgen María de Guadalupe madre de tu hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe. Y buscar el progreso de nuestra patria por caminos de justicia y de paz. Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 de Dios resuene en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que con todo nuestro ser hagamos realidad la llegada de los cielos nuevos y de la tierra nueva, donde habita la santidad y la justicia. Dejemos que el Espíritu nos ayude a contemplar el paso del Señor por nuestra historia de cristianos. Inspirémonos en la mirada atenta de la Madre del Señor, que es nuestra Madre, y atendamos así a la Palabra de Dios. Yo soy la Madre del Amor, vengan a mí los que me aman. Yo soy como una vid de fragantes hojas y mis flores son producto de gloria y de riqueza. Yo soy la Madre del Amor, del Temor, del Conocimiento y de la Santa Esperanza. En mí está toda la gracia del camino y de la verdad, toda esperanza de vida y de virtud. Vengan a mí ustedes los que me aman y aliméntense de mis frutos, porque mis palabras son más dulces que la miel y mi heredad mejor que los panales. Los que me coman seguirán teniendo hambre de mí, los que me beban seguirán teniéndose de mí, los que me escuchan no tendrán de qué avergonzarse, y los que se dejan guiar por mí no perecerán. Los que me honran tendrán una vida eterna. Palabra de Dios. En vida de nosotros y bendícenos, vuelve Señor, tus ojos a nosotros, que conozca la tierra tu bondad. Y los pueblos, tu obra salvadora. Y los pueblos, tu obra salvadora. Y el grado del Señor, todos los pueblos de la tierra. Las naciones con jupilo te canten, Porque juzgas al mundo con justicia, con equidad. Tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios, que nos bendiga Dios, y que le rinda honor el mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que te alaben, Señor, todos los pueblos de la tierra. Te alaben,ientras tanto la tierra. Señor, todos los pueblos de la tierra. Segunda lectura, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envía a sus corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y siendo hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios. Mi Salvador. El Señor esté con ustedes. Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto esta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces, Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Palabra del Señor Palabra del Señor Palabra del Señor Gracias. El Papa Francisco nos pregunta si reconocemos en serio que las cosas no andan bien en un mundo donde hay tantos campesinos sin tierra, tantas familias sin techo, tantos trabajadores sin derechos, tantas personas heridas en su dignidad, o cuando el suelo, el agua y el aire y todos los seres de la creación están bajo permanente amenaza, si somos capaces de reconocer que esas realidades destructoras responden a un sistema que se ha hecho global, o si reconocemos que ese sistema ha impuesto la lógica de las ganancias a cualquier costo, sin pensar en la exclusión social o la destrucción de la naturaleza, pues reconocerlo es necesitar y querer un cambio. El Santo Padre reflexionaba así hace un año en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en el segundo encuentro de movimientos populares, al que también tuve la dicha de participar, faltando a mi acompañamiento en esta peregrinación anual diocesana. En ese momento el Papa decía que cuando el capital se convierte en ídolo y dirige las opciones de los seres humanos, cuando la avidez por el dinero tutela todo el sistema socioeconómico, arruina la sociedad, condena al hombre, lo convierte en esclavo, lo convierte en esclavo, destruye la fraternidad interhumana, enfrenta pueblo contra pueblo y pone en riesgo esta, nuestra casa común, la hermana madre tierra. Pero la solución también, la tienen los pequeñitos como San Juan Diego, mujeres y hombres pepenadores, artesanos, vendedores ambulantes, trabajadores excluidos, campesinos, campesinos, discriminados, marginados, explotados, pobres, el futuro y el cambio está en sus manos, está en manos de estos pequeños, ha dicho el Santo Padre, con su participación y su organización. Venimos a escuchar aquí, junto a María, la buena nueva de la vida digna. El mensaje de la buena noticia con el que nos recibe Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de Dios, por quien se vive, en esta su casita querida, a quienes venimos en peregrinación desde la región de México, que ocupa la diócesis de Saltillo, en el estado de Coahuila, es una palabra de vida en abundancia, sí, de alegría, de esperanza y de libertad. En efecto, el texto bíblico desde la primera lectura que acabamos de escuchar, tomada del libro del Siracide, nos habla del sabor y las formas que adquiere la vida de quienes aceptan vivir conforme a la sabiduría contenida en el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo. La liturgia de la Iglesia, que pone este texto bíblico en la misa con la que se celebra Nuestra Santísima Madre, María de Guadalupe, quiere poner en la mente y en el corazón de sus hijas y sus hijos, que ella vino al Cerro del Tepeyac para apoyar la difusión de la sabiduría que viene desde lo alto, a animar la vida de los pobladores de México y de toda América. La Virgen María quiere ayudarnos a entender la modalidad y estilo de vida personal y comunitaria que hace florecer en las naciones y pueblos de este continente el amor hermoso, el temor, la ciencia y la santa esperanza, porque aceptar el Evangelio nos evita la vergüenza del pecado que lleva a la muerte y nos abre el camino a una vida eterna. Este florecimiento, una vida nueva, propiciado por la presencia de su Hijo Jesús en medio de nosotras y nosotros, aparece como un preludio en la transformación del ambiente que rodeaba el lugar de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, como nos lo describe el escrito contemporáneo llamado Nicán Mopoua, escrito por un indígena náhuatl. Así dice ese texto, llegado a su presencia, el escrito se refiere a la llegada de Juan Diego ante la Virgen María, se maravilló mucho de su sobrehumana grandeza, su vestidura era radiante como el sol, el risco en que posaba su planta, flechado por los resplendores, semejaba a una jorca de piedras preciosas y relumbraba la tierra como el arco iris. Los mezquites, nopales y otras diferentes hiervecillas que allí se suelen dar, parecían de esmeralda, su follaje finas turquesas y sus ramas y espinas brillaban como el oro. Acoger el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos lleva a dar gracias. Sí, hoy la Virgen María, con el cambio profundo que eso provoca, recibir el Evangelio, provoca un cambio en nuestras vidas, tanto en lo personal como en su aspecto colectivo, nos impulsa a estallar en una acción de gracias llena de alegría, como la que acaba de cantar esta pequeña con una voz preciosa, en el Salmo responsorial. En ese Salmo que ella cantaba, se nos dice que canten de alegría a las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. Que los pueblos te den gracias, oh Dios, que todos los pueblos te den gracias, la tierra ha dado su fruto, el Señor nuestro Dios nos bendice, que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. Hermanas y hermanos, estamos aquí para aprender del Evangelio, junto al corazón de la Virgen María. María se hace portadora hoy del mensaje evangélico, como lo realizó hace poco menos de 500 años, desde el cerro del Tepeyac, a unos cuantos metros, a unos cuantos metros del sitio en que hoy está lo que orgullosamente llamamos nosotros, este templo, la insignia y nacional basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Y nos lo entrega nuevamente en este día, que la visitamos como peregrinos de las dioses de San Santillo. Y para ello, nos coloca ante el encuentro que tuvo ella con su pariente Isabel, en un pequeño poblado de las montañas de Judea. Escurriñemos el pasaje de San Lucas, que escuchamos también hace un momento, para llevarnos una enseñanza que nos permita vivir de modo más intenso nuestra condición de seguidoras y seguidores de Jesús. Comunidad de sus discípulas y discípulos, que peregrina como dioses de San Santillo. María conoce de la voz del ángel que le comunicó de parte de Dios, que sería la madre de Jesús, que su pariente Isabel, a quien llamaban estéril, estaba desde hacía seis meses esperando un hijo. Y partió sin demora a la casa donde Isabel vivía con su esposo Zacarías. Escondida, porque tanto ella como Zacarías eran personas de avanzada edad. Y sin duda que tenían temor del ridículo que para alguien pudiera significar la condición de ella, que fue estéril toda su vida, a lo que se agregara también la situación de su edad. María estaba en una situación no menos difícil. Esperaba un hijo que venía del Espíritu Santo, viviendo hoy ya todavía en la condición peculiar de las mujeres ya desposadas, según la costumbre de Israel, pero que permanecían en su casa antes de ir a vivir con el varón con quien habían realizado su desposorio. Ella preguntó al ángel Gabriel de manera muy concreta cuando le anunció que sería madre de un hijo, que cómo podía darse eso si ella no conocía varón y permanecía virgen. El ángel le contestó que el poder del Espíritu Santo la cubriría con su sombra y por ello el niño se llamaría hijo del Altísimo. Sería el heredo del reino eterno prometido a David, su padre, y también sería llamado hijo de Dios. Todo esto sucedió como lo anunció Gabriel, el ángel. El hijo de Dios iba encarnándose en su seno, como lo expresa Isabel ante María cuando le dijo, ¿De dónde acá? Que la madre de mi Señor venga a verme. Más tarde, cuando José, su esposo, nota o notó que María estaba esperando un hijo, como hombre justo que era, dice el Evangelio, que decidió abandonarla en secreto. Cuando lo estaba pensando hacer, el ángel del Señor le avisó en sueños que la recibiera en su casa a María, porque el enfermedad en ella venía del Espíritu Santo. Y sin reservas, José la recibió en su casa. Pero en el momento en que María estaba en la casa de Isabel para ayudarle en su embarazo, sabía perfectamente que sobre ella pendía la pena de muerte, pues la ley de Israel ordenaba la muerte por la lapidación contra la mujer que estando ya desposada con un hombre y sin haber llegado a una relación entre ambos, resultara embarazada. Dos mujeres que habían sido elegidas por Dios para misiones extraordinarias. El hijo de Isabel iba a ser Juan el Bautista, precursor del Mesías y el hijo de María era Jesús, el Mesías, el Salvador, no solamente del pueblo hebreo, sino de todas las mujeres y los hombres del mundo entero. Y esto se da en medio de la condición que ambas vivían, que las convertía en personas estigmatizadas desde los criterios sociales y religiosos de su tiempo. Una estéril, mientras pasó por la edad de la mujer nubil, considerado esto de la estérilidad, como una maldición de parte de Dios. Por su lado, María estaba bajo el riesgo de ser tratada como una mujer adúltera en ese momento, sin una intervención extraordinaria de Dios ante José, el hombre justo que recibió a María en su casa y le dio el reconocimiento legal como hijo suyo al hijo de María ante la institución religiosa y la institución civil de su tiempo, hubiera sido imposible que se comprendiera la personalidad de aquel niño que iba en el seno de María y la integridad de María de parte de una sociedad clasista como era el Imperio Romano y de una sociedad excluyente y condenatoria como era la sociedad religiosa judía. Tanto Isabel como María formaban parte del extracto más humilde del pueblo, una esposa de un sacerdote que tenía trabajo prácticamente una semana al año en el templo de Jerusalén y otra esposa de un carpintero. Para describir esto, son muy elocuentes las palabras de María en el cántico que entonó en esa ocasión. Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su esclava. La enseñanza, hermanas y hermanos, que nos llevamos en el corazón al escuchar junto a María de Guadalupe el Evangelio de Jesús, su Hijo, es que Dios elige de modo muy especial a las pequeñas y los pequeños para asociarles a la obra salvadora de su Hijo. Quienes estamos este día frente a ella contemplando la imagen plasmada milagrosamente en la tilma de Juan Diego, el Evangelio que hemos meditado nos trae a la memoria la elección que hizo la Virgen María del pequeñito Juan Dieguito para encomendarle la titánica tarea de incorporar a los habitantes de estas tierras americanas a la obra santífica de su Hijo que estaba en sus comienzos en ese momento. Después de leer el Evangelio junto al corazón de María regresemos allá donde estamos trabajando por el Evangelio fortalecidos. Hoy entendemos de manera más profunda que todas y todos no solamente quienes estamos en esta basílica los habitantes de las tierras norteñas que formamos parte de la diócesis de Saltillo cuya fundación 125 años hace hemos celebrado recientemente somos llamadas y llamados sin excepción alguna a colaborar en la obra redentora que Jesús está realizando hoy en medio de nosotras y nosotros en estos momentos de la historia humana aún en medio de tinieblas que arrojan sobre nosotros la violencia, la corrupción, el hambre, la enfermedad la desocupación, la desaparición forzada, etc. Dios quiere por nuestro medio hacer brillar la luz del Evangelio sí, ahí donde se intenta instalar como modo de vida el horror y la deshumanización ahí Cristo quiere poner el Evangelio por medio de nosotros y nosotras ese era el panorama para los habitantes originarios de estas tierras cuando San Juan Diego aceptó ser el mensajero de la paz en donde por todas partes se organizaba una guerra contra ellos hablo de los pobladores originarios de estas tierras ante los conquistadores sí, por donde quiera se respiraba este espíritu de guerra contra ellos le pidió Dios por medio de María que fuera mensajero de la vida ahí donde se imponía la dinámica de la muerte que fuera mensajero de la dignidad humana y la justicia ahí en donde se abatía la esclavitud y la violación de los derechos más fundamentales de los pobladores de México y de América en el cántico entonado por María en la casa de Isabel ella proclama en adelante todas las generaciones me llamarán feliz porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas su nombre santo el saludo del ángel Gabriela María en Nazaret da la pauta para entender profundamente estas palabras de María el ángel la llamó llena de gracia y añadió el Señor está contigo la iglesia proclamó como un dogma de fe que María fue concebida en el seno de su madre libre de la mancha del pecado por eso la llamamos la Inmaculada Concepción es decir era llena toda ella del Espíritu Santo desde el seno de su madre al momento mismo de su concepción en efecto grandes cosas ha realizado en ella el que es Todopoderoso y cuyo nombre es Santo San Pablo en la lectura que escuchamos también hace un momento después de comentar que Jesús nuestro Salvador al llegar a la plenitud de los tiempos es decir el momento decidido por Dios envió a su hijo al mundo nacido de una mujer para liberarnos de la esclavitud a la que nos tenía sometidos el pecado y ya liberados somos ahora hijos adoptivos de Dios dice San Pablo la prueba de que esta es nuestra condición añade el apóstol es que Dios mismo envió a nosotros el espíritu de su hijo que nos permite llamar padre a Dios porque ya no somos esclavos sino hijos herederos de la misma gloria de Cristo gloria que no solamente gozaremos cuando alcancemos la plenitud de ella en la resurrección de los justos sino que ya desde ahora el espíritu de Dios anima nuestra alma con una vida eterna si bien es cierto que nuestro cuerpo que con nuestro cuerpo mortal pasaremos por la muerte nuestro espíritu tiene vida por el espíritu que hemos recibido lo dice San Pablo en otra parte es en la carta de los romanos y si el espíritu que resucitó a Cristo del sepulcro habita en nosotros dice Pablo ese mismo espíritu nos resucitará también a nosotros el último día para reunirnos con él en su condición gloriosa y reinar junto a él por toda la eternidad con nuestro cuerpo y nuestra alma glorificados vayamos ahora a ver la realidad que nos interpela a los discípulos de Cristo y los discípulos y los hijos de María de Guadalupe y le decimos a ella a María le dirigimos estas palabras tú expresaste claramente a San Juan Diego el motivo por el que deseabas vivamente se te construyera una casita aquí en el Tepeyac porque aquí querías mostrar y dar todo tu amor compasión auxilio y defensa pues le expresaste que tú eres nuestra piadosa madre que tomabas bajo tu cuidado a él Juan Diego y a todos juntos los moradores de esta tierra y a los demás amadores tuyos que te invocaran y en ti confiaran que deseabas oír aquí nuestros lamentos y estabas dispuesta a remediar todas nuestras miserias penas y dolores pues ahora madrecita linda permítenos expresarte las cosas que nos preocupan que nos duelen y que nos hacen sufrir y también porque no nuestros propósitos aun cuando sean débiles para que con tu ayuda las podamos sacar adelante formación un reto en nuestra diócesis en cuanto a la formación en nuestra diócesis y a partir de la incorporación de nuestro seminario a la Secretaría de Educación Pública tenemos la oportunidad de enriquecer ideas y experiencias entre quienes se forman para ser sacerdotes y la participación de personas laicas que se inscriben en las disciplinas filosóficas y teológicas en nuestro seminario porque ahí pueden obtener ya un grado con valor civil que tiene valorización que tiene acreditación civil este último año hubo incluso cuatro ordenaciones sacerdotales y cuatro diaconales que diversas pastorales y en diferentes vicarías realizan sus servicios ponemos a los pies de la Virgen de Guadalupe estas y las futuras vocaciones así como a quienes integramos el orden sacerdotal para que ella nos ilumine a seguir escuchando a nuestro pueblo más humilde y no ser nunca indiferentes ante las necesidades de él para que sepamos acompañar su vida y luchar con ellas y ellos hombro con hombro si el pueblo sale a las calles exigir derechos que no les veamos de lejos desde nuestras comodidades como la élite eclesial que pretendemos ser y para quienes forman parte del pueblo de Dios el Espíritu les llene de fortaleza para que sin temor y sin descanso realicen actos de misericordia desde el corazón hasta las víctimas que estamos multiplicando en las distintas situaciones que estamos creando en este país la migración las y los migrantes los refugiados y las personas desplazadas siguen siendo parte del drama que vive nuestro México que debe atender nuestra diócesis y que nos hace solicitar a las autoridades su interés y aumentar su capacidad para dar una respuesta humana a este fenómeno el 70% de las 6 mil personas atendidas en un año en la casa de migrantes de Saltillo son desplazados por la violencia Honduras y El Salvador están viviendo una crisis en materia de seguridad ya no solo salen forzados por el hambre de sus países sino porque están siendo asesinados por bandas criminales y buscan entrar con desesperación a los Estados Unidos con excusa de las políticas migratorias de nuestro país se detiene con ferocidad a los migrantes en el sur del país de manera masiva y las estaciones migratorias les conservan en encierro y en total hacinamiento las políticas del Instituto Nacional de Migración para retornos voluntarios impiden entrevistas adecuadas para quienes requieren protección internacional y los grupos más vulnerables dentro del areópago de los migrantes y refugiados siguen siendo las niñas y niños las y los adolescentes las mujeres y las y los integrantes del colectivo LGBT lésbico gay bisexual y transexual los últimos días la desaparición la desesperación ha provocado tres suicidios de migrantes en nuestras comunidades otro reto la minería y los energéticos la organización familia pasta de conchos que trabaja por la vida defiende la tierra denuncia las corruptelas del carbón y los manostrados en las minas y que sigue exigiendo el rescate de los cuerpos de sus familiares condabiliza este último año un 97% de muertes menos lo que implica un ambiente de esperanza ante la resistencia de tantas décadas buscan una visión de respeto a los derechos humanos y respeto de áreas públicas y parques para que las y los niños jueguen y no solo se respire carbón muerte y destrucción de casas habitación en las que buscan ilegalmente carbón o contagios que violan el manifiesto de impacto ambiental se está evidenciando que las mismas políticas que los mismos políticos ex gobernadores alcaldes regidores y diputados de coahuila son quienes tienen los negocios del carbón en la región carbonífera las minas y las áreas de yacimientos de hidrocarburos de coahuila es donde se experimenta el deterioro de la sociedad a partir de la reforma energética que pretende aplicarse en el país por lo perdón esta desgracia viene a partir de la ley energética que pretende aplicarse en el país por lo que pedimos la ayuda de nuestra madre y la conciencia de todos para que haya una intervención honesta y eficaz de la procuraduría federal de protección al ambiente para evitar el peligro al que exponen a la gente los empresarios voraces tanto del carbón como de los hidrocarburos que en este caso es especialmente el gaschel las personas excluidas nuestro plan pastoral pide ir a donde están las personas excluidas incluyendo quienes viven en la periferia en casas con techos de lámina las que viven en rancherías los campesinos que resisten ante la falta de lluvias y a quienes se les condicionan subsidios a quienes hemos maltratado y abandonado pero también debemos considerar a aquellas personas a quienes llamamos de capacidades diferentes o discapacidades y no sólo para recibirles en sus sillas de ruedas a quienes las requieren para desplazarse sino pienso en este momento en las personas sordomudas para este estoy hablando de lo que pasa en nuestra diócesis para este grupo la inclusión de la que se habla no es la adecuada pues no pueden tener acceso a derechos cuando no pueden adquirir conocimientos y a estos no tienen entrada si los maestros no están capacitados para transmitirles los conocimientos en el lenguaje accesible a ellas la lengua de señas mexicana está reconocida como idioma y aún en las escuelas llamadas centro de atención múltiple a donde se incorpora cualquier discapacitado no se avanza porque el maestro no abre el lenguaje de señas no bastan tampoco los implantes auditivos pues las familias de escasos recursos no podrán pagar las costosas terapias posoperatorias que se necesiten lo que este grupo exige y lucha por ello es llegar a tener educación bilingüe es urgente que nos unamos a sus peticiones personas privadas de libertad nuestros hermanos presos siguen siendo una deuda permanente allí en el estado en nuestra diócesis las instituciones internacionales de derechos humanos han denunciado al gobierno mexicano la tortura sistemática a las personas internadas en cerezos y seperezos de este país los internos en Coahuila o de Coahuila en otras prisiones no son excepción a este maltrato son tratados como personas que viven en un estado de excepción quienes llegan a las celdas de castigo laqueados en las llamadas hileras o calabozos dejan de tener acceso a la tienda no pueden tener jabón papel higiénico o shampoo escasamente tengan alimentación y no tienen salida al patio o algún lugar en que se vea la luz solar existe obstrucción al debido proceso las autoridades de justicia entorpecen el camino impiden declaraciones tanto de detenidos como de testigos si se trata de elementos federales involucrados los oficios necesarios van por aquí por allá en toda la república para localizar implicados que nunca aparecen las visitas de los familiares se cancelan de manera arbitraria sobre todo si la familia apoya el proceso de defensa y las autoridades de los penales no dan explicaciones de privación de derechos de derechos de los internos en áreas de castigo o también de los traslados injustificados que no respetan incluso recursos de amparo las quejas de violaciones de parte de presos se responden con mayor represión castigo y tortura los familiares deben saber que uniéndose y levantando la voz en conjunto podemos intervenir para hacer visibles los sufrimientos de estas hermanas y de estos hermanos y las injusticias que se cometen contra ellas y ellos desapariciones a lo largo del territorio mexicano las desapariciones como la impunidad son generalizadas y sistemáticas muchos de los casos podrían calificarse como desapariciones forzadas la gran mayoría el número de víctimas hoy oficialmente es 28 mil 189 personas de los cuales casos 942 son mujeres subregistro debajo del registro como se dice pues la cifra podría llegar según hemos podido caminar trabajando con desapariciones forzadas la cifra podría llegar a los 300 a las 300 mil personas considerando que la población tiene miedo de desconfianza de las instituciones de procuración de justicia y que no hay acceso a recursos que permitan la denuncia de personas migrantes o de otras nacionalidades ante este panorama encontramos el signo profético de las mujeres especialmente también hay varones pero la mayoría son mujeres organizadas para buscar a sus familiares desaparecidos hasta encontrarles hablo de fundec y de fundem junto a ellas instamos a las autoridades para que la ley general de desapariciones considere un plan nacional de búsqueda que asumiendo su responsabilidad de las investigaciones agregando que una ley que no incluya las propuestas de los familiares será una ley una ley general de desaparición forzada que no escuche a los familiares de los desaparecidos será una ley ilegítima que abonará más a la impunidad defender la hermana madre tierra campesinas y campesinos que arriesgan sus jornadas laborales por manifestar su descontento y exigir su derecho a la justicia al diálogo y a una tierra sana para seguir manteniendo a su familia recibiendo formación y haciendo red con organizaciones regionales y nacionales que les permite empoderarse y ser sujetos de la historia que pretende hacerles a un lado son quienes nos muestran el rostro de la lucha por la vida el territorio y el agua especialmente hablo de dos municipios que son de nuestra diócesis general cepeda y parras de la fuente unos los de parras se unieron ante el intento de la privatización y el robo del agua el robo del agua lo siguen haciendo otros general cepeda para impedir la instalación de un basurero de desechos tóxicos en terrenos aledaños a los ejidos donde ellos viven para las campesinas y los campesinos de general cepeda la lucha la lucha ha sido muy dura en medio de amenazas engaños y calumnias sin embargo esa situación les ha ayudado también a conocerse más por medio de una convivencia más estrecha entre ellas y ellos la lucha contra el establecimiento que pretende hacerse de un simari en medio de la tierra y del agua que les sustenta la vida les ha impulsado a crecer a tener dominio de sí y ser más sensibles por la protección de la vida y se han hecho sentinelas y custodios de la tierra quiero tocar un punto muy delicado que es el de la educación de los maestros que están luchando contra una ley mal llamada ley educativa maestros y trabajadores de la educación en Coahuila activos y pensionados defienden su derecho al servicio médico al sistema de pensiones al acceso a medicamentos y a nivel nacional un crecido número de maestras y maestros agrupadas y agrupados en la Coordinadora Nacional de la Educación luchan contra una mal llamada reforma educativa a través de la que se pretende imponer o ya se impuso la ley general del servicio profesional docente a través de la que se anulan los derechos humanos de los trabajadores de la educación a nivel federal estatal en el distrito federal y a nivel municipal y también de servicios descentralizados por medio de esa ley se derogan todos los derechos adquiridos por los maestros a lo largo de la historia en México y se les despoja de la calidad de trabajadores porque pasan a ser llamados en esa ley sujetos administrativos de la actividad docente no son trabajadores los derechos a la promoción al reconocimiento a la permanencia en el empleo son ahora según la nueva ley condiciones administrativas dejan de ser derechos laborales esos cuatro derechos dejan de ser materia de condiciones generales de trabajo y de contrato colectivo de trabajo sustituyen al trabajo docente basado en derechos laborales por el servicio profesional docente sujeto a procedimientos unilaterales y administrativos enfrenta al maestro como sujeto administrativo aislado ya no tiene sindicato ya no puede recurrir a una autoridad externa no no puede porque se sustituye se sustituyen los tribunales laborales por tribunales administrativos para resolver los casos de ingreso de promoción de reconocimiento o de permanencia en el trabajo aquí detengo y les digo que esto es solo un pálido esbozo de como se tritura al maestro en su personalidad de trabajador violando la ley federal del trabajo contenida en la constitución mexicana y todos los acuerdos internacionales firmados por México en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos de las y los trabajadores hoy todos estos maestros que ven ahí peleando en la calle no son más trabajadores y trabajadoras hoy son agentes administrativos de la docencia sin derechos y quiero terminar hermanos después de hacer este recorrido así bastante bastante fuerte yo antes de venir aquí me encontré con un sacerdote que es monseñor y me dijo es tremendo lo que vivimos en este país en México dije pues mire no puedo dejar de hablar porque aquí lo tengo pero sin embargo quienes estamos aquí esta mañana nos llevamos la alegría y la fuerza que Dios da a los pequeños y a las pequeñas el fundamento del triunfo de las pequeñas y los pequeños sobre el poder del mal que de muchas maneras quiere destruir a la humanidad a través de su historia es la presencia del poder de Dios en esas pequeñas y en esos pequeños con la fuerza del Espíritu Santo que les mueve y les anima lo mismo hizo en México sí y en América por medio de Juan Diego perdónenme perdónenme Dios inició el rescate del mundo como ya lo dije con la ayuda de María y de Isabel lo mismo hizo en México y América por medio de Juan Diego a quien María invitó en el Tepeyac a iniciar junto a ella la epopeya de la evangelización de estas tierras la obra evangelizadora que él Juan Diego inició lleva cinco siglos trabajando para rescatar este país y este continente no le podemos fallar a Cristo y a María en este momento que nos toca ser protagonistas de la historia de la humanidad a comienzos del tercer milenio pues llevamos en nuestro ser el Espíritu de Dios llevamos en nuestro espíritu el Espíritu de Dios repitamos pues junto al Santo Padre que nos motiva a acompañar a las víctimas desde ellas y ellos caminar como caminar como el Señor Jesús lo haría en este momento y siempre estar a los pies de la Virgen Morena nuestra Madre Santísima de Guadalupe que quiere la libertad que quiere la dignidad para todas y todos sus hijos si nosotros pecadores lo queremos más aquella que tiene el corazón limpio lleno de amor si por lo tanto digamos desde el corazón junto con el Papa ninguna familia sin vivienda ningún campesino sin tierra ningún trabajador sin derechos ningún pueblo sin soberanía ninguna persona sin dignidad ningún niño sin infancia ningún joven sin posibilidades ningún anciano sin una venerable vejez estas son palabras de Francisco para todos los que formamos el mundo de hoy que este año de la misericordia este 125 aniversario de la Dios desde Saltillo nos confirmen hacia el verdadero compromiso con nuestras hermanas y hermanos que más nos necesitan que así sea hacemos nuestra profesión de fe creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre porque en todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén hermanas y hermanos oremos fervientemente a Dios Padre misericordioso que quiere que todos los hombres y las mujeres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad especialmente pidamos recurriendo a la intercesión de la Santísima Virgen de Nueva Lupe por nuestra Dios es el Santillo y por nuestra patria y vamos a decir te rogamos Señor para que la Iglesia guarde sin alterar en todo el mundo la enseñanza que recibió en sus orígenes por medio de la predicación apostólica y la transmita de generación en generación roguemos al Señor para que nuestra nación y todos los pueblos que sufren por la pobreza el hambre la violencia o las guerras obtengan un mayor desarrollo y gocen de paz y prosperidad abundante roguemos al Señor por los gobernantes por los gobernantes de nuestro estado y de nuestra nación para que busquen en su servicio a nuestros pueblos y ciudades el progreso en un ambiente de paz y justicia respetando las libertades y el bien común roguemos al Señor para que el Señor infunda en los pastores y en los fieles de la iglesia el espíritu necesario para anunciar con valentía el evangelio a los pobres la reconciliación a los contritos de corazón y la libertad a los que están esclavizados por el mal roguemos al Señor para que los cristianos de México y de nuestra diócesis que celebramos a nuestra señora de Guadalupe demos a los ciudadanos de nuestra nación un claro testimonio de fe cristiana y una colaboración eficaz a la prosperidad de nuestro pueblo roguemos al Señor para que nuestra iglesia diosesana bajo la guía de nuestro obispo y sus colaboradores con la implementación del plan diosesano de pastoral crezca sin parar y vaya acogiendo en su seno a los hijos de Dios dispersos que viven en nuestra ciudad y en nuestros pueblos roguemos al Señor te logramos Señor Dios nuestro que has querido que Santa María de Guadalupe fuera ayuda y patrona del pueblo mexicano oremos también hermanas y hermanos por las intenciones del Santo Padre por lo que Él se llevó en su corazón para nosotros los mexicanos después de estar aquí frente a María de Guadalupe y lo que Él le pidió a ella para nosotros para que haciéndonos mucho más conscientes de nuestra fe que tiene que traducirse en las obras podamos encontrar como también nos lo pidió y especialmente nos lo pidió a los obispos una salida a la situación que vive nuestro país roguemos al Señor Señor que nos has concedido a nuestra Madre Santísima como nuestra Madre Protectora que con cariño nos acoge en su regazo ayúdanos a imitar su fe como discípula de Cristo su amor y su esperanza y podamos así también nosotros dar los frutos que tú esperas de nuestra patria de nuestras familias y especialmente de nuestra diócesis te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor Proseguimos con el cumplimiento de la salvación celebrando la liturgia eucarística es el momento de presentar en ofrenda nuestros dones profesando así nuestra fe y descubriendo al mundo que estamos llamados a formar una familia universal con la presentación de nuestros dones pan y vino alimentos flores y plan diocesano de pastoral significamos el esfuerzo contenido en la programación pastoral de nuestra diócesis y con ello los anhelos y esperanzas de todas las comunidades parroquiales por compartir la nueva vida del reino con la presentación de nuestros dones Amén. 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 Oren, hermanas, oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. 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 Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque en tu inmensa bondad has querido que la madre de tu Hijo, bajo el título de Guadalupe, fuera especial madre nuestra refugio y señora. Presencia viva en la historia de este pueblo tuyo. Ella, mensajera de tu verdad y signo materno de tu amor, nos brindó compasión, auxilio y defensa. Y hoy nos invita a reconciliarnos contigo y entre nosotros. Y a proclamar el evangelio de tu Hijo, para hacer que florezcan en nuestras tierras la fraternidad y la paz. Por eso, con todos los ángeles, las santas y los santos, te alabamos, proclamando sin cesar. Amén. 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 hacia nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. ... ¡Gracias! Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, con todos los Obispos de nuestra patria. Todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad. A través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hermanas y hermanos, unidos en la misma fe, en el mismo amor, en la misma esperanza que nos impulsa a vivir el Espíritu Santo, nos dirigimos a nuestro Padre Celestial con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, el Piracete del Cielo, santificado, sea Ven a tu nombre, ven a tu nombre, ven a tu nombre, y a la fe tu voluntad. Así en la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como nosotros, eternos amados, amados. Ven a tu nombre, no nos dejes caer, en tu nación, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, libranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos saludamos mutuamente para desearnos la paz y el perdón en el nombre del Señor. Gracias. 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 iß que Dios cuya providencia amorosa quiso redimir benignamente al género humano por medio del Hijo Santísimo de la Virgen María les colme de sus bendiciones que experimenten siempre y en todo lugar la protección de la Virgen María por quien merecieron ustedes recibir el autor de la vida que a todas y todos ustedes que se han reunido hoy para peregrinar hacia esta basílica de nuestra Madre Santísima de Guadalupe el Señor les conceda los goces espirituales y los premios del cielo y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Hermanas y hermanos en el nombre del Señor pueden ir en paz Amén 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 Gracias. 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 Gracias.